Hola beyes, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como todos me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes un haul de compras de ropa en un baratillo de Duay así que si quieres saber que cositas se encuentran en estos almacenes que están buenas de precio, muy buenas de precio y que están más o menos de buena calidad, pues los invito a que no se pierdan este video El almacén donde fue es este, Day to Day, y es un almacén que queda, esto lo voy a decir para las personas que viven en Duay porque algunas personas me ven y pues me han preguntado donde las compro porque no nos dice donde es la dirección Este es un Day to Day que queda cerca de la estación del metro que se llama Union, Union Metro Station que ahí es en Riga, en Deira, Riga Road, esa calle es bastante concurrida y esto está siempre lleno de tráfico pero hay un acceso fácil por medio del metro porque te deja como a unos 300 metros del metro o sea eso está ahí, te bajas del metro y ahí mismo encuentras este se llama Day to Day 1 to 3, o sea Day to Day de 1 a 10 dirhams nada vale más de 10 dirhams, bueno 10 dirhams 59, 10 dirhams 99, prácticamente 11 dirhams pero bueno, todavía se dice 10 dirhams porque dice 10 con algo encontré ropa, encontré unas cositas y me pareció pues como que interesante probar que encontraba y les voy a mostrar, me voy a medir lo que compré pero no ahorita, ahorita solamente les voy a mostrar y luego en lo que va del video les voy a ir mostrando como me quedo, si me quedaron las cosas porque todavía no me las he probado no me pude probar porque el fitting room, el cuarto de pruebas estaba como que no estaba como tan bonito y olé a pedito, dije no, traté de mirar que fueran mis tallas y bueno, mejor dicho sin tanto placer, ya les voy a mostrar primero que les voy a mostrar es este vestido a mi hija le gusta mucho disfrazarse de princesa y disfrazarse de cosas y conseguí este vestido que costó 10 con 50 un vestido amarillo que para cuando ellas vengan a princesa, este puede ser como de vela de la bella y la bestia porque es todo amarillo y el tono de amarillo es así tiene esto que le voy a quitar, le pienso quitar esto porque eso no pega nada con la bella y la bestia pero el vestidito está bueno, le queda a ambas, en este momento le queda a ambas porque es así y flaquita y pues a Dana le quedaría grande pero a ella no le molesta eso y bueno, 10 con 50 un vestido para jugar ella, para disfrazarse de princesa y no tengo que estar comprando un vestido de esos caros que venden en los almaceles de Disney o algo así entonces pues solamente le voy a quitar esta cintica que la puedo utilizar para otra cosa no tengo que botarla y listo, ahí les queda el vestido de bella también conseguí esto para mí, esto sí es para mí, es una blusita que me costó 10 con 50 también se supone que está ya 3 XL porque es china tiene manguitas, es anchita está bordadito, miren el bordado es como un mini vestidito pero yo me lo podría de blusa con un shortcito debajo no está mal, no está nada mal para el precio no dice que material es, pero yo lo siento bien suavecito si no es algodón es alguna mezcla, pero miren está linda 10 con 50 me costó esto también me compré esta faldita de cuero que no es para mí la compré porque quiero darse la sacia, ella le está gustando el negro ella entró en la onda del negro, usar negro con fucsia y esos colores así le gustan los colores, está dejando los pasteles de un lado le encantan los unicornios, ella tiene muchos estilos en este momento ya tiene 9 años, entonces pues tiene muchos estilos juntos decidí comprarle esta faldita de cuero porque yo tengo una faldita de cuero y ella me dijo el otro día, mami que linda, me gusta tu falda ay que linda, pareces de cuero, ay mami entonces yo dije, cuando vi esta, en 10 con 50 también yo sé que le queda grande de aquí pero lo que yo voy a hacer es quitarle el elástico porque ya vi que está muy fácil de quitarlo, solamente es quitar esta costura voy a tomarle la medida de la cintura de ella y voy a volverle a pegar el elástico para que le quede, va a quedar más repolludita, más anchita como más abombadita pero entonces lo voy a arreglar su cintura para que ella se la pueda poner también me costó 10.55, no es cuero, es cuero y no es cuero sintético pero yo sé que le va a gustar mucho a ella también me compré esta faldita me gustó bastante esta por una razón u otra costó 15 y además eso no se llama de uno a diego o sea que no deberían tener nada más caro de 10 dirán pero esta decía 15, lo que no recuerdo es si al momento de pagar me cobraron 10 o me cobraron 15 pero bueno, la faldita está bien, de buen material estira, me queda porque ya yo por encimita me la medí es cortita bueno, para alguna ocasión me la pondré yo no soy de usar faldas muy corticas pero pues para algo me la pongo me gustó porque no se ve barato el material ni se ve barato tampoco los acabados están muy buenos luego me compré un short playerito un short grandote así hoy la sellar más grande que tenía es que es 36 mi idea es soltarle el dobladillo pues si está muy corto también les voy a mostrar cómo me queda esta me costó también 10.50 y es un jean stretch tira un poquito el material es un jean suavecito delgadito y pues bueno, me encantó miren que lindo está y por último me compré una pillanita que también me costó 10.50 y es esta miren, me gusta el color me gustó que tiene bastante que ancha bastante me queda miren que bonita está esta si no se las voy a mostrar está bonita es algo así como una como un baby doll que le llamamos nosotros está chévere 10.50 pero el material está chévere no es un material espectacular pero está bastante decente y mucho más para el precio entonces una lavadita a estas cosas y todo va a quedar súper bonito y por último quiero comprarles y comprarles por último quiero mostrarles esta planchita para el pelo esta planchita para el pelo también la compré ahí y me costó 6 6.20 o algo así y esta planchita no es para mi pelo es para el pelo de las muñecas miren es una planchita pequeñita la plaquita y todo está pues para la luz de aquí eso es de color amarillo pueden ver y bueno tiene aquí su botón de encendido y de apagado y esta la voy a utilizar para el pelo de las muñecas porque aquí dice que la temperatura es de 160 grados no calienta más de 160 grados entonces está perfecto para pelucas medio sintéticas que algunas aguantan calor yo sé cuáles aguantan algunas extensiones y también está buena para las muñecas entonces pues aquí la compré y listo belleza espero que les haya gustado este video cualquier duda pregunta sugerencia lo que ustedes quieran saber pregúntenmelo en la parte de los comentarios también les agradecería si me dejan sus deditos arriba y si comparten este video para que muchas personas puedan verlo y me ayuden a crecer un poquito más yo pero ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en belleza bye kati mi vida en dubai chao me ayudaría mucho si compartes este video en tus redes sociales también me ayudarías si dejas tus deditos arriba y dejas tu comentario yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo los sigo esperando aquí en belleza bye kati chao chau